Aquí, pero sobre todo, soy, calmate, soy, tranquilízate, soy, que pasa Hola putos de mierda los odio hijos de su pinche puta madre porque se desuscriben de mi puto canal basuras de mierda los voy a matar hijos de puta pendejos estúpidos hijos de su perra madre Tengo el puto mejor canal del mundo y ustedes zorras de mierda se desuscriben los odio hijos de una gran puta ya se donde viven todos los hijos de puta que se desuscribieron los voy a matar Pendejos de mierda hijos de puta putos pendejos idiotas pendejos tontos pendejos vayan a comer verga los odio hijos de un millón de perras putas puta madre los voy a matar pendejos de mierda Gracias por ver hijos de puta maricones de mierda vayan a comer verga los salud vacatos loquendero 2009 el puto mejor canal de la historia putos de mierda